Evo Morales confirma que ya hay más de un millón de bolivianos quienes se identifican como masistas y están inscritos. Afirma que el objetivo es superar los dos millones de inscritos masistas al respecto que... Esa van a cumplir con el mandato de Eto Pajatari, volveré a ser un millón, ya son millones de votantes, quieren ser millones e ilegalmente inscritos al MAS y PSP. La juventud sano, modesta, esa juventud antiimperialista y revolucionario, va pensando como quisiera ver su Bolivia, nuestra Bolivia de Capotrino. Gracias por ver el video.